bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores ahora lo que es el mercado de la agencia libre y los acuerdos de las organizaciones con muchos de los integrantes de dichas organizaciones estamos hablando de que están pactando contratos de arbitraje salarial están evitando ir a lo que es el arbitraje hay ese juicio que predeterminará señores es sacar lo bueno y lo malo que tiene cada pelotero hay muchas organizaciones que evitan llegar a lo que es el arbitraje salarial es frame valdez está en su segundo proceso de arbitraje el primero lo tuvo en la oficio anterior y en aquella ocasión llegó a un acuerdo con houston por 6.8 millones de dólares en esa era el riesgo personal hasta el jueves el salario de frame valdez con los actos de justo 2024 en la noche de este 11 de enero del periodista atleti chander roman informó en sus cuentas de redes sociales que houston y framberg llegaron a acuerdo para el 2024 nada más y nada menos que por 12.1 millones de dólares señores llegó frame valdez un acuerdo bien interesante con la organización señores de los astros de houston con esa cantidad el sur dominicano estableció nueva marca personal de salario por primera vez en su carrera superó las ocho cifras es decir los 10 millones de dólares otro pelotero de los astros de houston que han ganado por encima de 8 cifras en el 2024 fue alex bermond o sea el tubo y justin berlán de josé abreu lens mercy y reed y presley rafael montero y jordan álvarez entre que le toque entre otros caballos señores increíble frame valdez volviendo está acumulando 10.9 millones en ganancia de salario así sólo en el 2024 supera el total de su carrera señores por parte de frame valdez ahí vimos y dijimos que están pautándose lo que es evitar llegar a lo que es el arbitraje salarial con muchos de los peloteros ya se están sacando a relucir los contratos más significativos de lo que es las grandes ligas señores indiscutiblemente señores el misil cubano aroldis chanman señores anda buscando una negocia una negociación antes de pactar señores y llegar a lo que es el 2024 y esta zafra 2024 que va a pasar con aroldis chanman viniendo de allá de los rurales de kansas city señores el el cubano de 30 años de edad participando y ganador de dos series mundiales color royal de kansas city ahora con los reyes de texas señores ganando esta última serie mundial vimos cómo llegó de manera inesperada a lo que fue esta organización de los reyes de texas indiscutiblemente dieron el visto bueno señores y aroldis chanman anda buscando lo que es una organización que tenga la preponderancia también vimos con los astros de houston le fue muy bien en la pasada campaña 2023 se esperaba más de dicha organización pero lamentablemente no rellenaron todos los requisitos para poder pasar a la mundial se quedaron en los playoff una de las organizaciones que más prometía de cara a la pasada zafra 2023 señores y una de las organizaciones favoritas para que el misil cubano aroldis chanman pacte un contrato señores ya que en esta ciudad ha sido de las ciudades principales donde le ha ido mejor a lo que es aroldis chanman no tanto en post temporada sino en series regular los astros de houston son una de las organizaciones en esto vieron a ecto neres declinaron su opción para el 2024 y también tienen a pieza de bullpen como pilmanto en la agencia libre no hay duda de que reagan presley será su cerrador en la próxima temporada pero varios portales especializado en béisbol consideran caroldis chanman puede ser ideal para blindar el cuerpo de relevistas de los astros de houston de houston por su experiencia su valor en el mercado no parece ser un problema para el plan de houston de reducir costo pues se estima que aspira un pacto de 14.2 millones por dos años por parte del misil cubano aroldis chanman señores que vamos a hacer con aroldis chanman hay que buscarle señores un equipo ideal y él anda buscando esa negociación antes de que empiece lo que es la temporada 2024 y poder jugar tranquilamente con dicha organización ya un caballo de esta envergadura anda buscando sus últimos años en lo que es la major league baseball por parte de haroldis chanman señores señores y marcelo zuna también siendo reconocido al premio juan marichal 2023 por parte de marcelo zuna y teniendo lo que digamos una campaña bien interesante en lo que es la liga de república dominicana y lidon señores marcelo zuna se ve digámoslo así fuera lo que es lo atlanta bravos vamos a ver si llega a un acuerdo salarial en la pasada campaña en 2023 de cara a la próxima 2024 todos vimos como marcelo zuna impregnó señores y se desató dando palos con lo que fue los atlanta bravos junto con ronald acuña júnior un pelotero de primer nivel y lo demostró señores en la pasada campaña 2024 marcelo zuna quien había tenido algunos problemas digámoslo así fuera del terreno de juego pero llegando al terreno de juego poniéndose en sintonía señores y fue el dominicano con más cuadrangulares en toda la campaña 2023 de la gran carpa quedando de segundo lugar lo que es juan soto vamos a ver si marcelo zuna se quedará con atlanta bravos o viajará a otra ciudad o viajará a otra organización por parte del oso marcelo zuna ahí mismo como atlanta bravos se cayó en lo que fueron los playoff señores indiscutiblemente se cayeron un equipo en el cual se esperaba mucho más ya que terminó siendo señores la primera franquicia de dicha liga también los atlanta bravos nunca se bajaron del primer lugar en toda la serie regular increíble señores todos esos números que pusieron esos caballos ronald acuña júnior implantando récord con dicha organización señores y aquí vemos como también las organizaciones como los astros de houston atlanta bravos están buscando señores de manera puntuales firmar a los peloteros pertinente del lugar para evitar el arbitraje salarial le vamos a estar dando el seguimiento del lugar a todo estos movimientos que están pactando todas las organizaciones de la major league baseball el señor ahí mismo como juan soto también pactó con los new york yankee por 31 millones de dólares señores rangeros arena también lo vimos pactando con lo que fue los reyes de tampa bay están pactando por corto tiempo vamos a ver si siguen produciendo de manera ideal esos caballos señores de una manera u otra vamos a ver qué va a pasar en la pasada en la próxima campaña 2024 una campaña que promete demasiado señores vamos a ver qué tanto va a prometer esa próxima campaña que viene con las organizaciones hemos visto como botón se ha quedado mermando señores en las contrataciones y en los cambios que no efectuado señores lo que se esperaba por parte de los patijos de boston digamos ustedes comenten ustedes piensan de toda esta movida que se están dando lo que es la esta temporada fría de la gran carpa pero antes de todo señores de él en suscriban se compartan comenten de like para que sigamos creciendo y sigamos trayéndole este contenido de alta calidad hacia ustedes pero antes de él